Buenos días, Ariel. Un gusto escucharte, hablar con vos, y bueno, un gusto estar acá en Villa del Totoral. Bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Qué lo trae a Totoral? Bueno, seguramente la inmensa mayoría que no me conoce, soy el director general de infraestructura de la provincia, cargo del desarrollo de las sedes de gas natural. Bueno, es sabido que la provincia, el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante ya desde hace algunos años una política de Estado referida al servicio de gas natural que se encontraba presente en algunas localidades de la provincia, por ejemplo acá en Villa del Totoral, pero había muchas otras que no habían llegado y se hizo una gran obra de gasoductos troncales para llegar a localidades que sé que nos están escuchando en el departamento, por ejemplo acá a localidades cercanas como Sarmiento, como Las Peñas, Capilla de Citón, Los Ministoles, todas estas localidades han llegado a través de gasoductos el servicio de gas natural, pero llegan a una cámara reguladora de presión y a partir de ahí hay que hacer las redes que puedan llevar el servicio a los domicilios, se hacen a través de las veredas. A su vez, toda esta gran obra de gasoductos troncales, además de llegar a localidades nuevas, posibilitó el refuerzo de localidades que ya tenían gas, pero que no podían ampliar sus redes porque los gasoductos habían quedado chicos. Entonces, bueno, todo este plan integral de gasificación de la provincia, en mi caso, mi función es que se vaya aumentando y se vayan desarrollando las redes domiciliarias, que son las que permiten a los vecinos acceder al servicio de gas natural y todos los beneficios que trae este servicio. Ingeniero, ingeniero, entonces quiero decir, la provincia me deja el gas en la puerta y los municipios se tienen que encargar de después realizar las gestiones o trasladarle al vecino para poder hacer una obra de distribución o también la provincia participa de lo que es esa nueva obra que necesitan los pueblos para poder utilizar ese gas natural. ¿Qué tengo en la puerta? ¿Qué tengo acá en el ingreso del pueblo? La provincia va a seguir acompañando los municipios, los jefes como a las comunas y para eso venimos desarrollándose, venimos llevando adelante todo un programa donde hicimos un convenio hacia el 2017 y ya tenemos, para que te den una idea, solamente 130 localidades tenían gas antes de empezar los autos troncales y han sumado 190 localidades que no tenían al sistema. De esas 190 ya hay 100 que tienen redes y tienen usuarios conectados y hay unas 90 que están, algunas trabajando y otras que van a estar en los próximos meses. Pero además de eso, digamos, con este programa que es un programa de financiamiento que es un convenio que hemos hecho desde la provincia, donde está presente también el público privado, está presente COGAS, está presente el Banco Córdoba. Bueno, en este programa también hemos hecho ampliaciones de obra en localidades que ya tenían gas. Por ejemplo, localidades cercanas que tenían gas, Colonia Carolla, Jesús María, todas esas localidades han usado un crédito, un fondo provincial para el desarrollo de redes y han ampliado sus redes, lo cual se posibilitó por la obra de gas autos troncales y por este programa de financiamiento que llevamos adelante en la Dirección General de Infraestructura. Hoy estamos acá en Villa del Totoral porque, digamos, el Intendente nos ha convocado porque estamos viendo la realidad donde encontramos que en Villa del Totoral de la mancha urbana que ha crecido, que bueno, acá es lo que me han comentado, probablemente después de este censo se convierte en ciudad, Villa del Totoral, pues ya está llegando a la cantidad de habitantes que la van a convertir en ciudad, y ha ido creciendo. Entonces una mancha urbana que tenía mucha red de gas natural se ha ido ampliando y hoy hay vecinos que obviamente quieren el servicio, esa mancha hoy estará en un 50%, de acuerdo al crecimiento que ha tenido la localidad, un 50% cubierto el servicio. Bueno, la idea del municipio es seguir avanzando para ir cubriendo ese 50% que hoy no tiene ese servicio. Y eso en gas natural se va haciendo por etapas y la provincia para eso, que es lo que te hablaba, que son créditos que va tomando y que ha tomado algunas localidades vecinas, tiene un fondo de financiamiento para los municipios. Es decir, los municipios hacen la gestión de la obra y tienen el financiamiento. Es decir, nosotros con este fondo, que es un fondo que por decisión del gobernador Esquiarete, tiene también un sentido social, porque si en esa mancha que se quiere cubrir, en esos lotes que se quieren cubrir, hay vecinos que están bajo la línea de la pobreza o de la indigencia, se tienen en cuenta y esos costos los asume la provincia, no el municipio. ¿De cuánto? El resto son obras que se han hecho, como se hicieron acá históricamente, se hacen por una contribución de los vecinos, porque el gas natural genera valor, o sea, por eso una contribución mayor genera valor a los lotes, genera valor a los residuos, amén de los beneficios que tiene el gas natural. Hoy yo que estoy recorriendo toda la provincia, veo que los cilindros están en el orden de los 7.000 pesos, el gas natural equivalente está en el orden de los 1.500 pesos, estamos hablando de que la cuarta parte es lo que paga un usuario de gas natural. Entonces eso genera una desigualdad muy grande entre los vecinos y eso es lo que hoy el municipio quiere empezar a revertir y que todos los habitantes de esta muy pronto ciudad de Villa del Doctoral tengan la posibilidad de tener este servicio. Eso se puede ir haciendo con etapas. Lo importante del financiamiento es que la provincia le otorga al municipio y el municipio se lo traslada a los vecinos, un financiamiento que empieza a pagarse seis meses después de terminar la obra, es decir, se termina la obra, ya la gente se puede conectar, ya empieza a ahorrar y a partir de ahí son 48 cuotas en las cuales se le descuenta al municipio esta inversión que se hace en las redes y eso se puede trasladar a los vecinos. Es realmente, lo están tomando a lo largo y ancho de la provincia muchísimos municipios porque da la posibilidad concreta de mejorar la calidad de vida, la mayor seguridad, porque cuando uno usa un brasero muchas veces se produce un accidente y además el gran ahorro. De hecho, pagándolo en esos plazos de 48 cuotas, con el ahorro se pueden pagar las cuotas que significa la inversión de hacer la red de gas natural por el domicilio. Bien, ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Para que no se transforme en un monólogo. Bueno, ¿le han transmitido cuántos metros sabe específicamente en qué sectores o cuáles son los barrios que se van a ver beneficiados con esta obra? ¿Usted tiene conocimiento de cuáles, con la denominación correcta, quiénes son o cuáles son los barrios y cuántas cuadras van a ser si es que se mide por cantidad de metros lineales? Mira, se ha trabajado sobre el plano de la ciudad, que es un proyecto integral de COGAS, pero ese proyecto no tiene, lo que hemos estado viendo recién acá con los técnicos, con el intendente, no tiene los nombres de los barrios. Pero lo que sí vimos como criterio es que se va a ir avanzando, obviamente, donde ha ido creciendo y donde hay mayor crecimiento demográfico, o sea, tenemos más vivienda ocupada y de esa manera vamos a ir avanzando. En esto, la idea es ir haciendo, no todo en un solo barrio, sino ir avanzando dentro de los barrios, pueden ser en distintos lugares, se puede hacer mil metros de cañerías en un sector, mil en otro, la idea es hacer etapas de unos 5.000 metros, estamos hablando de unas 50, esto se lleva por la vereda, estamos hablando de 50 cuadras, pero sobre la vereda linealmente, eso se podría avanzar entre 40 y 50 cuadras por etapa. Cuando se va haciendo una etapa y se va avanzando en la obra, ya se puede empezar a pedir fondos para hacer una segunda etapa. La idea es dividir lo que está restando el pueblo en la cantidad de etapas necesarias, que pueden ser 4 o 5 etapas, ir haciendo una etapa cada 6 meses, 5 años, es factible ir haciéndola y poder completar toda la localidad. Si esto hay una continuidad de este plan de obras, poder estar completándolo en un plazo de 2 años, 3 años, se podría estar completando. ¿Cuándo comenzaría todo esto, ingeniero? ¿Cuándo comenzaría? ¿Cuál es la fecha estimativa de inicio de obra? Bueno, hoy estamos haciendo la primera visita, analizando con los técnicos, porque hay proyectos que están avanzados, o sea, ya se habían venido trabajando en proyectos, y que tienen la factibilidad de COGAS. ¿Eso qué significa? Que ya está determinado el diámetro de la cañería. La secuencia que hay que seguir en adelante es valorizar eso, para eso hay que buscar empresas que estén matriculadas por ECOGAS y que hagan este tipo de obra, valorizarlo, y hay una serie de presentaciones, ordenanzas, que tiene que hacer aprobar el municipio, junto, obviamente, las aprueba el Consejo Deliberante, y con esa ordenanza aprobada se inicia un expediente en la dirección que yo tengo a cargo, la Dirección General de Infraestructura, y eso se podría estar comenzando, teniendo todos los papeles, tres meses aproximadamente, a partir de que están presentados todos los papeles, ya están los fondos para poder empezar la obra. Bien, perfecto. Ingeniero Rubén Borrelo, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable, muchísimas gracias por la información suministrada. Yo les agradezco a ustedes, y bueno, les agradezco esta posibilidad de comunicarme con la gente, y bueno, darle esta buena nueva acá, por parte de los funcionarios de Villa del Totoral, y de los funcionarios de la provincia. Esta obra se hace entre todos, los vecinos, el municipio, y la provincia, todos se tienen que involucrar para llevar adelante esto, que es un crecimiento para el pueblo. Así que muchas gracias a ustedes por permitirme comunicar esto. Gracias, ingeniero Rubén Borrelo, director general de Infraestructura de la provincia de Córdoba, anunciando esta obra importante, de gas para Villa del Totoral, 13, 2 minutos. Somos el norte. Porque transmitimos el sentir de nuestra región. Somos el norte. Porque lo hacemos con calidad. Porque... 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 Gracias por ver el video